El Sim JTX 125 es el gran desconocido dentro de la categoría de scooters 125 GT compactos. Como podéis observar, un scooter espectacular en cuanto a diseño, con un nivel de equipamiento a la altura de sus rivales y con un comportamiento en cuanto a agilidad y facilidad de conducción, que es lo esperado en esta categoría. Hoy lo vamos a enfrentar a nada más y nada menos que el Honda PCX 125, no solo el líder de la categoría, sino también la moto más vendida de nuestro mercado. Un durísimo y tecnológico rival que nos va a venir de maravilla para averiguar el nivel de este nuevo JTX 125. Así que si queréis saber el enlace de este comparativo, acompañarnos en el siguiente vídeo. ¿Quién no conoce al Honda PCX? Igual hay alguien que venga de otro planeta y no sepa de su existencia o simplemente no le interesan en absoluto los scooters. Pero si eres motero y piensas que los scooters son el medio de transporte más práctico para moverte por ciudad, casi seguro que en algún momento te habrá pasado por la cabeza hacerte con uno de ellos. Y es que es uno de los scooters más prácticos que existen. Tiene un diseño espectacular, elegante y nada ostentoso. Además, es muy compacto en cuanto a dimensiones y con una bajísima altura de asiento, lo que lo dota de una excelente facilidad de conducción y maniobrabilidad urbana. Tecnológicamente es todo un portento, dispone de iluminación full LED, sistema de paro al ralentí, llave de proximidad e incluso control de tracción. Todo ello sin olvidar la practicidad al contar con un cuadro de instrumentos LCD en negativo con la información necesaria. O en el aspecto de la capacidad de carga, con un amplio espacio bajo el asiento para un casco integral y algo más. Además, de una guantera con toma de corriente USB tipo C cuya apertura junto al depósito de combustible, están integrados dentro del cierre centralizado con apertura remota que aporta al sistema Smart Key. Por su parte, el Symbiet X viene también pisando muy fuerte. Apuesta por una estética con un toque más deportivo y agresivo, claramente enfocada hacia un público más juvenil. Es sensiblemente más voluminoso en cuanto a fibras y goza de un buen nivel de acabados muy cercano al mostrado por el PCX. Además, también da la talla en cuanto a equipamiento de serie, destacando por su cuadro de instrumentos LCD a color con un nivel de información igual de escueto que el de su rival. Pero bastante más vistoso y algo más claro de lectura gracias al tamaño de sus dígitos. También aporta un sistema de cierre mediante mando a distancia con alarma, que en ocasiones resulta algo molesto al obligarnos a desconectarlo en todo momento para evitar sus continuos pididos. Igualmente cumple con lo tradicional, cofre para exclusivamente un casco integral que también incluye un práctico desconectador de batería, una guantera con toma de corriente USB QC 2.0, una impactante iluminación completamente de LED, vamos que no echaremos nada en falta. Ergonómicamente son similares, ambos están caracterizados por un diseño con la plataforma dividida por un túnel central. El manillar tubular tipo moto o una protección aerodinámica en la parte alta poco efectiva debido a la bajísima altura de sus parabrisas, que están claramente condicionados por su estética. Respecto al asiento no hay demasiadas diferencias, ambos son de una sola pieza con una separación entre ocupantes más pronunciada en el Honda. En los dos, con 1,70 m de estatura se llega perfectamente con ambos pies al suelo, mientras que el japonés también goza de algo más de espacio en las plataformas, especialmente en la parte frontal cuando estiramos las piernas. Respecto al manillar, lo mismo. Ambos lo sitúan a una altura intermedia por debajo del pecho y en cuanto al tamaño es algo más ancho en el japonés. A pesar de ello, ninguno nos plantea problema alguno a nivel de comodidad ni a la hora de buscar su máximo desempeño en el giro. A nivel de parte ciclo, el scooter japonés confía en la combinación de siempre, muy solvente en lo que respecta a suspensiones con una horquilla convencional y un doble amortiguador posterior que abogan por un tarado suave y enfocado en el confort. Aunque se echa en falta un sistema de regulación en el tren posterior, sobre todo cuando circulamos con pasajero. La frenada es otro de los puntos criticados por sus escasos detractores, a pesar de su indudable solvencia. Y es que la combinación entre un disco de freno anterior y un tambor mono-leva posterior, aunque pueden no ser unas medidas muy populares debido a la esponjosidad de su tacto o al hecho de que el ABS actúe únicamente sobre el freno delantero, hay que reconocer que no cabe ninguna duda de su potencia conjunta y por tanto de su efectividad. El JTX, de acuerdo con su estética, apuesta por una solución más actual en cuanto a los frenos. Monta un disco por eje gestionados por ABS. Y aunque su potencia es algo mayor en comparación a la de su rival, sus levas quedan un poco lejos y gozan de un tacto quizás demasiado duro y con poco recorrido. En caso de las suspensiones, emplea una combinación similar a la de su oponente, horquilla telehidráulica delante y dos amortiguadores atrás, similares en cuanto a recorridos. Aunque en su caso gozaremos de un tarado un poco más consistente y esta vez sí, tendremos la posibilidad de regular su precarga de muelle en caso de necesidad. No obstante, a pesar de todas las diferencias, nos encontramos ante dos funcionales y solventes urbanitas. El PCX goza de un mejor reparto de pesos y un centro de gravedad más bajo gracias a la posición central de su depósito de gasolina, lo que le permite ser muy estable. Algo que el Taiwan es compensa con la utilización de unas llantas de 14 pulgadas en cada eje. Y como ya hemos comentado, a base de endurecer un poco más sus suspensiones. Y es que este es un factor diferencial. Tiene muy buen paso por curva aunque a la hora de zigzaguear se siente un poco más rígido que el scooter japonés. Que gracias entre otras cosas a su menor distancia entre ejes, también se nota algo más liviano y ágil a la hora de ratonear entre el tráfico. Mecánicamente, nuestros invitados cuentan con unos propulsores muy similares en cuanto a arquitectura, lo que obviamente nos ofrece unos datos muy parecidos tanto en la entrega de potencia como en la cifra de par motor. A pesar de ello, son bastante diferentes en cuestiones de tacto y respuesta. Por un lado, el motor del SIM tiene una mayor pegada. No hay mucha diferencia en aceleraciones brutas o en medios, pero sí que goza de una estirada final, algo superior, que le confiere una mayor velocidad punta y le permite funcionar más desahogado a alto régimen. Por contra, el conocido motor ESB Plus del PDX es muchísimo más suave y dulce de funcionamiento, comportándose de forma finísima a cualquier régimen y al integrar soluciones tan avanzadas como el arranque ACG sin escobillas, demuestra un nivel de rumorosidad mucho más bajo en todos los aspectos. Además, no debemos olvidar su eficiencia en lo referente a consumos. Las tecnologías de baja fricción que incorpora junto al binomio perfecto, formado por el sistema de paro al ralenti y el arranque ACG, le permiten alcanzar unas cifras récord con medidas de solo 2,4 litros a los 100 kilómetros. Y es que son scooters pensados para hacernos la vida mucho más fácil, incluso a la hora de la compra. Donde el Honda PCX 125 nos sorprende con un competitivo precio de 3.325 euros frente a los 3.499 del SimJet X. Eso sí, este con una garantía de 5 años frente a los 2 del japonés. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, final de la jornada. Hola, hemos estado probando el nuevo PCX 125 y su gran rival, el SimJet X 125. ¿Es rival del número uno de nuestro mercado? Edu, ¿qué opinas? Pues yo creo que sí que es rival porque son motos súper parecidas, salta a la vista. Pero claro, cuando la enfrentas al superlíder del mercado desde hace muchos años, pues está claro que sí me ha querido hacer un producto muy similar al PCX. Y bueno, ha hecho un producto correcto, que funciona bien, pequeñito, ágil, con todas las aptitudes del PCX. Pero claro, es que Honda tiene un productazo que no hay quien lo baje de las líneas de ventas. Sí, 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 número uno, número uno del mercado. Y claro, entonces pues es muy difícil, se han atrevido, pero bueno, creo que quizá, bueno, es que tiene dos o tres cositas el PCX muy buenas, el Start-Stop, por ejemplo. Sí, finura del motor. Va muy fino, va muy bien equipado. Claro, estamos ya en la tercera o cuarta versión del PCX, está muy afinado. Muy afinado, muy completito. Además, el tema, lo que comentábamos de la alarma todo el día que nos ha estado... Del SIM, ¿no? Exacto. El SIM tiene esta alarma que... Se está disparando todo el rato, es un poco molesto, pero bueno, al menos ahí la tienes si bloqueas el scooter. Y bueno, y lo que comentábamos también, el motor. No tiene la finura del Honda, pero sé que tiene un poco más... Es enérgico. Es muy enérgico, sí, sí. La verdad es que... Bueno, de nada, tiene potencia, pero no le acompaña al tacto. O sea, tanto que discute o critica un poco la gente al PCX por llevar el freno de tambor. Sí, sí, es verdad. Este, aunque lleva dos discos, el tacto no es muy bueno, es muy dura, las manetas y tal. Pero bueno, está ahí en la línea. Es otro estilo, es como más juvenil, ¿no? También, más la línea muy agresiva que te gusta. Claro, es muy... Es deportiva, la estética es más deportiva. La PCX es muy clásica. Sí, sí. Pero bueno... Sí, sí, hay polémica. Hay polémica y nosotros queremos saber qué opináis vosotros sobre ellos. Los que tengáis un PCX seguro que lo tenéis muy claro. Pero si todavía no os habéis comprado ninguno de ellos, ¿cuál sería vuestra primera opción? ¿Opináis realmente que el Sim es un rival que está a la altura de la moto más vendida de nuestro mercado? Pues dejárnoslo en comentarios e iremos discutiendo y moviendo el temita que la verdad es que... Hay, hay, hay tema. Hay tema, hay tema. Por nuestra parte, nada más. Gracias por ver el vídeo. Ya sabéis, suscribiros, activar la campanita para recibir las notificaciones y darnos un buen like si os ha gustado el vídeo. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el vídeo!